La Iglesia Católica que peregrina en la Arquidiócesis de Managua realizó su encuentro misionero bajo el lema Bautizados y Enviados. La Iglesia Católica que peregrina en la Arquidiócesis de Managua realizó su encuentro misionero en la Arquidiócesis de Managua realizó su encuentro misionero en la Arquidiócesis de Managua realizó su encuentro misionero y a ser presente a Cristo que es el Príncipe de la Padre. El Santo Padre Francisco dice que la oración es prácticamente el alma de la misión y el Papa Benedicto XV decía que cada uno de nosotros somos el corazón de la misión. Así que hoy nosotros como Arquidiócesis creo que unidos a muchas diócesis del mundo que están celebrando en este día este encuentro con todos los misioneros laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes y así pues nosotros los obispos también. ¿Te llama la atención Cardenal que se celebra este mes de misión en un contexto donde Latinoamérica de alguna manera está compulsa? No, este mes siempre octubre ha sido el mes de la misión, pero el Santo Padre imagínate hace dos años ya está preparándonos para que la iglesia salga en misión. ¿Por qué? Él lo decía el domingo pasado, la salvación es para todos. Y una cosa muy hermosa que el Papa Benedicto XV hace ya 100 años decía la salvación es para todos. Debemos de evitar toda la confrontación, toda división, todo nacionalismo. ¿Por qué? Porque lo importante es que Cristo vino para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Que esta sea una oportunidad para relanzar, para comprometer a la iglesia siempre en la tarea misionera que es anunciar a Jesucristo y es compartir las alegrías, tristezas y esperanzas del hombre y de la mujer de nuestro tiempo. Es un reto, Padre, en un contexto donde Latinoamérica al menos está en una convulsión. Correcto, sí. Además de preocuparnos esa realidad, como iglesia que tenemos una palabra, tenemos un gesto, una palabra, por ejemplo, desde la doctrina social de la iglesia y un gesto, la iglesia siempre con espíritu samaritano cercana y disponible. ¿Eso también ven en concordancia con el mes de la misión que promulgó el Papa Francisco? Es correcto, sí. Es precisamente poner en práctica el llamado del Papa. Uno de los principales llamados que hacen los sacerdotes de la arquidiócesis de Managua es promover la misión a través del testimonio. Como siempre nos ha recalcado la iglesia, la naturaleza de la iglesia es ser misionera. Y el Papa en este año, este mes de octubre, el mes de las misiones, nos ha convocado a este mes extraordinario donde nos ha dicho que todo bautizado está llamado a ser misionero. Ahí en el puesto de trabajo de cada uno de ustedes, ustedes como periodistas, otro en su oficina, ahí en el campo, en el hogar, papá, mamá, solo primero catequista, el sacerdote, que es un agente de misión en su parroquia. Y tiene que ser algo permanente, no solo en este mes, sino a lo largo de todos los días de nuestra vida. Tenemos que preocuparnos por evangelizar a los pueblos. Tiene todo el testimonio, padre, en un contexto bastante difícil. Claro, tenemos que ser coherentes, coherentes con nuestra vida, hacer vida a lo que predicamos. Y el testimonio es lo más importante para el ser cristiano.